bienvenidos a un nuevo blog si eres un nuevo y pasaste por aquí no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros blogs así que comenzamos con cosas super fantásticas aquí en nuestra tienda ross y acabo de encontrar estos preciosos bens algo siempre diferente siempre hay algo nuevo que nos ofrece nuestra tienda ross aquí están estos preciosos bens que son un poquito más de alta gama si los de las etiquetas moradas eso quiere decir que es un poquito más de alta gama y están por el precio de tan solo 19.99 su precio original era de 50 dólares pero aquí en ross los tienen por 19.99 son unos preciosos bens azul cielo yo les diría clarito porque desde el sur a veces están en el cielo muy definitivamente muy encendido yo le diría un azulito cielo pero con súper clarito bien están hermosos y están en el 6 10 así no son preciosos modelitos y por lo que estuve observando los tienen también en 6 chicos este es el más grande que tienen el 10 el 11 no lo tienen lo tendrían en el 6 7 8 y tal vez hasta el 5 que es el más pequeño bueno así no están hermosos si te gusta este tipo de zapatos corre por los tuyos a tus ruedas más cercanas no te quedes con las ganas de los tuyos veis algo diferente yo los he tenido de tela pero si es tu gusto y te gusta la explicación de plástico estos son perfectos para ti están súper bellos veis lo que me acaban de encontrar estos preciosos zapatitos cuadraditos de la marca estimar esto fue el precio tan solo 14.99 algo diferente un súper excelente precio que opinan me encantan a mí los colores yo amo los encendidos miren qué belleza está espero sean de su agrado y les guste también miren la belleza que me acabo de encontrar unos preciosos night west por el precio tan solo 19.99 en este color morado encendido miren qué precioso está la cámara no le hace justicia a tanta belleza y están por el precio tan solo 19.99 qué opinan de este hermoso color definitivamente se llevaron el día miren qué bellas están algo diferente y no mal los tienen en este exacto si tu eres la oportuna corre por los tuyos al rost ya están por 19.99 y el 667 no los tienen los grandes así que corre por los tuyos vemos un pequeño recorrido aquí como las bolsas a ver qué nos encontramos qué cosas nuevas de este lado tiene esta presencia multi su precio original era de 70 dólares y aquí en rostra la llevas por el precio bajo de tan solo 19.99 aquí está esta preciosa carterita solo para lo necesario en color cremita por 9.99 y también tiene esta otra de aquí atrás por el precio tan solo 10.99 estas la otra se acuerdan que en el otro en el otro flor las llegaron las estelas estas pequeñas bolsitas de la marca que dice forever 21 en color rosadito encendido y voy a llegar a una enero esta fue el precio bajo de tan solo 9.99 aquí me acabo de encontrar una de ellas una preciosa hermanita en color negro algo súper básico y está hermosa la mujer mire allí para que no les digan que les miento allí tiene la marca que dice forever 21 es auténtica es auténtica tiene sus etiquetas tiene un departamentito aquí tiene aquí su cierre y adentro tiene un departamentito chiquitito para poner sus llaves es algo súper básico y así se ve la mujer está hermosa cada vez porque la gente ya está hermosa siempre hay alguna carta aquí está casi todo me acabo de encontrar esta preciosa Nautica aquí tienen su cierre para que no se la' moje si traje papeles Está súper grande esta tub Yo le digo esta tub Y está para el precio de $1,599 Su precio original era de $109 dólares Perdón, no $9, $199 dólares Estarían ahorrando más del 65% Hay que hacer que rinda nuestro dinero Lo más que se pueda, hay que estirarlo Y definitivamente les alcanzaría para unas 3 bolsas de estas Miren, que belleza Y por donde queda tiene su logo que dice Nautica Tenemos un pequeño recorrido A ver que otras cositas vemos por aquí Nuevas Las voy a ir mostrando Mientras deleiten sus bellos ojos Y de este lado me acabo de encontrar Este precioso costalito En este rosadito Aquí tiene sus cititas para que lo ajustes No tiene que ser de marca reconocida Solo fíjense en el detalle Con tanto amor como lo hicieron Está súper hermosa Y la marca es Gen Bages Aquí es la preciosa mujer Y también la tienen este como amarillito Cabecito o amarillito Oscurito patito Y está por el precio de tan solo $16.99 Yo a ti no le digo este color Si ustedes le dicen de otro color Miren Y esta está un poquito más cara Yo creo que depende también Porque esta está por $16.99 Y esta parece que la miré un poquito más O es el mismo precio Miren, yo soy la que estoy equivocada Están hermosas, miren No sé si ustedes creen de los hermosos costalitos Y aquí está esta preciosa de tan solo $19.99 Vamos a dar una pequeña repasada O esta me llama la atención Miren esta Esta mujer Aunque dice Ven a mí Miren Sus tirantes Son súper hermosos A mí me gustan Así que sean de tirantes gruesos Miren qué bella la mujer Y es de la misma marca Las que les acabo de mostrar los costalitos Miren aquí está la etiqueta Gen Bages El precio original era de No tiene precio original Está súper hermosa Tiene este click aquí para que le abras Tiene tres departamentos Aún solo son uno Tiene su cierre No le voy a sacar las tripas a la pobre mujer Y esta fue el mismo precio, miren Increíble Por $16.99 Igual que los costalitos Yo le digo que este amarillo como cabecito patito Miren acá también lo encontramos de otro color Acá lo tienen de este color Miren la también la tienen en este otro bello color Está hermoso En este naranja color melón Ya le digo Y el mismo precio $16.99 Tiene sus tirantes para ajustarla a la bella mujer Y de este lado Esta está preciosa Dick and White Fue el precio Tan solo $39.99 Está hermosa la mujer Tiene sus cintitas de cadenita Para ajustarla Para si la quieres hacer más larga No la voy a abrir Solo tiene aquí un clic No le quiero sacar sus tripas a la pobre mujer Para que no pierda su figura Las cenas por fuera Y su precio original era de $178 Y aquí en Ross te la llevas por $40 Te alcanza para unas $3 Incluyendo los tases Para hacer como les digo siempre Que rinda nuestro dinero Hay que estirarlo lo más que se pueda Y aquí están nuestras preciosas carteritas De la marca Dick and White Por $32.99 Su precio original era de $148 Así que Definitivamente les alcanzaré para unas $3 Sigamos facilitando sus bellos ojos Oh, miren este negrito Está bien chistosito No tiene marca Es como así como alonadito En esta preciosa cadenita Este es plástico Yo pensaba que era Esta por el precio está solo $14.99 Oh, esta está bonita A ver Esta mujer me gustó Tiene unos estratos A ver Es una preciosa guess En este verde milita Tiene este pequeño voucher Para poner yo creo que nuestras coras Nuestro efectivo Nuestras pequeñas moneditas Y esta por el precio tan solo $34.99 La parte de atrás Tiene ese pequeño departamentito Pero tiene ahí sus tripas No lo voy a abrir Y aquí es solo con un cli Y siempre en la parte de adentro Tiene un pequeño departamentito Para poner nuestras llaves Lo básico, miren Tenemos esta la mujer No les gustan las cintas Que tiene Gracias, miren Donde queda Dice el logo Guess Está súper divina En ese color Bella combinación Negro, rojo y blanco Y como pueden abrir Nuestro Di Mi Mi Hola Mi 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 Si ven que muchas de las que las bolsas me las paso es porque ya las miramos. Ahorita solo estamos dando un pequeño recorrido para que deleiten sus ojos. De este lado me acabo de encontrar a dos hermanitos de las que las acabo de mostrar de la náutica. De este lado está esta preciosa Dick & Wild. Su precio original era de $188 dólares. Pero aquí en Ross te la llevas por el precio bajo de tan solo $49.99. Tiene estos departamentitos, aquí también tiene un clic, tiene su cierre. Y no le voy a sacar la cierta labor en mujer porque va a perder su figura. Ahí de Estela me acabo de encontrar esta preciosa Tomy Figa, que también tiene un clic aquí en un departamentito. Aparte de atrás también tiene su otro pequeño departamentito. Este fue el precio de tan solo $23.99. Su precio original era de tan solo $98 dólares. Estos están ahorrando más del 75% definitivamente. Este fue un color cremita. de la marca Forever 21. de la marca Forever 21. 8.99. Este es como plástico. En este rosa encendido con esa preciosa cadenita, tiene su cierre, tiene sus tripas que definitivamente como siempre les digo no se las voy a sacar a la pobre mujer, son dos hermosas hermanitas de la marca Forever 21, aquí tiene su logo y se los lleven por el precio a tan solo $8.99, son dos preciosas hermanitas. Salas a este lado, está en Guila, es un saludo. esta preciosura también tiene solo un cierre y un departamento adentro y no le voy a sacar sus tripas están por el precio tan solo 49.99 también está en este rojo encendido yo le digo rojo también están por el mismo precio y aquí tiene sus tripas nosotros voy a sacarla por la mujer está súper suavecita y qué guay aquí está esta preciosa mujer está súper chiquitita de charol la marca salda como pueden ustedes mirar y está por el precio tan solo 32.99 solo para cargar lo básico y es de charol está súper queuda está adivina la mujer miren esta acaba de salir de la bodega con pan caliente miren aquí tiene su etiqueta todavía tiene todo y también tiene adentro sus hermosas tripitas que no pienso sacárselas y tiene su clip para que se abra y lo pueden hacer con los bares en la parte de atrás está súper cute miren en sus tirantes también puede hacer el más grande Acá están las otras dos hermanitas Acá están más juicicultores Acá están otras dos hermanitas perdidas Miren, una de 99 Las que les acabo de mostrar hace ratito Esta mujer es diferente Y esta es como, parece como una, como telita Hace como tipo este, como forma de toalla Está chistosita Algo diferente Está súper suavecita Miren, tiene un departamentito aquí Te lo tiene un clay Es de tela, como de toalla Y esta por el precio es tan solo 14.99 Miren, tiene para que lo sirven más La hermosa belleza Con esas dos asitas Para que sirven un poquito más Enorme belleza que se carga esa mujer Esto hace ratito se los mostré En este en rosadito Y también la tienen en negro También es una for $9.99 $8.99 Perdón Mira, qué preciosa está Es auténtica Ahí sí tiene sus logos de autentidad Haley Tracy Haley Tracy Esta tampoco no estaba Esta es nueva Y está por el precio de tan solo Este cafecito Está por el precio de tan solo $24.99 Haley Tracy Ahora vamos a sacar sus tripas Pero aquí les muestro Que tiene Su departamento Tiene uno chiquito allí Para poner sus llaves Tiene sus tripas No se las voy a sacar Y tiene sus strapless Que son de estos gruesos Son súper cómodos Se los recomiendo Y esta chiquitina De la marca Guess Esa es la parte de atrás Y esta fue el precio De tan solo $24.99 Y su precio original Era de $88 Miren, no les miento Por eso les digo Que se las estarían llevando A un precio Súper accesible Está súper cute Miren, qué bella está La guess Súper chiquitita El tamaño de mi mano Tom y figue En azul marino $108 Esto es esta cartellita Para lo básico Y así es por la parte De enfrente Es una área postal La puedes quitar Estos clips Que tiene aquí A los lados Y la puedes hacer Una bracelet Nomás Miren Algo diferente Miren Verdad Así Porque si no Se me mueve La mujer Y no las saben Este No se las puede lucir Miren En la parte de en medio No tiene cierre Está rosadita Había combinación Con negro Está súper hermoso Para que sepan Para que este Para que sepan A bellazo Lo que quiero decir Que sepan A preciar Tanta belleza Algo nuevo Se ve muy hermosa Se ve muy hermosa Quiero mostrar Esta mujer Quiero mostrar Esta mujer Que no se me deja No se quería Dejar agarrarlo Muy bien Miren Esta me llamó La atención Está por 39.99 Me gustan Los straples Que tiene Miren Entonces Que la marca Es esta Stibley 1988 Y la marca Es T Baked London Wow Es la primera vez Que veo esta marca Aquí en Enrol Wow Miren Tiene un departamento Un Dos No le voy a sacar Las tripas A la pobre mujer Definitivamente Pero me gustaron Los tirantes gruesos Que tiene Ustedes que opinan Yo digo que si Es una marca Súper buena Miren Bueno No les quiero hacer El video ya Tan largo Para que no se me aburran Ya saben Como me gusta A mi Siempre estarles Platicando Cada cosa No quiero Que se me aburran Así que Así que vayan Así que vayan al canal Córran Suscríbanse Compartan Dejen sus comentarios Siempre Siempre lo tomamos Como algo positivo Eso le ayuda Al canal A que sigamos Creciendo Seguir mejorando Juntos De este lado Me acabo de encontrar Estas preciosas Aldo Esto no está La otra vez Este precioso Anaranjado Melón Yo les sigo Y están por $24.99 Miren Están en una Perfecta combinación Con ese rosadito También En la parte de en medio Tienen rosadito Con blanco Miren Y de esta Les cayeron Estas dos preciosas Hermanitas Hazlo Gracias por habernos Acompañado En este nuevo Recorrido Si eres nuevo No te olvides De irte a suscribir Nos vemos En un próximo vlog Gracias por acompañarnos Bye bye Bendiciones mis favoritos Nos vemos En un próximo vlog Así que Corren al canal A suscribirse Bye bye Gracias por vernos Por habernos acompañado Mis favoritos En este bello recorrido Bendiciones Bye bye Los dejo con estas Bellas imágenes De estas preciosas Carteritas Mochinitas Así que Deleita tus bellos ojos